¡Muy buenas a todos amigos! Soy Vlad, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a hacer la fase de aspirantes del último piquen de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Último piquen de CSGO. No sé cuántos van ya, pero a lo mejor alguien se acuerda porque lleva conmigo desde el principio. ¡Gott! ¿Cuántos majors llevamos? ¿Desde qué año? Es que, tío, ni me acuerdo. Creo que 2016 o por ahí más o menos o 2017. ¡Menuda barbaridad! Ya he perdido la cuenta de cuántos majors llevamos. ¡Menuda barbaridad! Dos diamantes, Gott. Vamos a por el tercero y una persona que siempre nos ha ayudado a conseguirlo. Andrinos, buenos días. ¿Cómo lo veis este año? Yo este año voy más optimista que otros. ¿Sí? Sí. Yo este año lo veo más fácil que otros años. Pero bueno, ya sabemos lo que pasa. Pues lo que vamos a ver son los equipos. Aquí tenéis, como siempre, el piquen en este caso fase de aspirantes. Os recuerdo que conseguir cinco puntos. El sistema que hacemos es el siguiente, chicos y chicas. Si sabemos que cinco equipos van a pasar, los ponemos abajo. Y en el tercero ponemos, pues, alguna lotería, como siempre hacemos. Y en el tercero, evidentemente, también ponemos alguno que pensemos que la vaya a liar. Bueno, claro. Pues vamos al lío. No quiero hacer perder el tiempo. Empiezo yo mismo. Venga. Venga, voy a poner a G2. Venga, venga. Me voy a arriesgar, chicos y chicas. G2. Que, por cierto, se ha metido en una buena con el tema de CSGO Roll y Monesí. Pero el dinerito les va a venir bien. Y tienen un equipazo. Y para mí, equipo, contenderá a ganar el Major. No sé si más que otros. Pero pelea yo creo que va a dar y la fase de legendas tienen que alcanzar después de la marracanada que hicieron en el Major pasado sin clasificarse. Vosotros lo pensamos. Para comenzar. Y un bono del 10% de... Sí, a ver. Son aspirantes claros. Eso, por supuesto. Luego habrá que ver cuando lleguen ya la hora de la verdad los play-offs y los partidos serios. Si están al nivel o la acaban preparando. Pero vamos, es un equipo que por alineación debería pasar fácil. Tanto esta primera fase como la segunda. Pues... Sí, yo creo que también. Pero además creo que es un Major que puede ganar bastantes equipos. O sea, quiero decir que... Que pienso que son aspirantes bastantes equipos a ganar el Major. Está todo súper igualado. Yo creo que probablemente sea de los más igualados en cuanto a finalistas, vaya. La fase de legendas va a ser algo curioso. Venga, Scott. Venga con el siguiente. Yo tampoco me voy a complicar. O sea, si tú has tirado por Face. O sea, Borgesos yo tiro por Face. O sea, aquí los dos cocos nos los repartimos y ya están como buenos, hermanos. Nada, Face igual. Aspirante, claro. No creo que la preparen. Aunque ya sabemos que es un equipo que puede llegar a liarla. Lo vimos ya en el último Major en Río como acabaron cayendo frente a PNE. Pero a priori deberían ya arreglar los problemas que han tenido y meterse mínimo en la siguiente fase. Y mínimo también igual en EG2 en los playoffs. Luego ya ahí ya veremos. ¿Andrinos? Bueno, yo voy a tirar otra vez de nuevo por Liquid. Que no sé si os sale a vosotros. Sí, sí. Sí. Yo le iba a decir después. O sea, he dudado en varios match-ups tirando de calculadora, pero me acaba saliendo. Vale. Pues, Adrino, si quieres justificar tu respuesta. No, bueno, pues que más que nada de los que a mí me parece el tercer favorito de los que hay ahí. Así que, bueno, tampoco me voy a explotar mucho en la explicación. Creo que es el tercero que debe pasar por ahí. ¿Os salen los ninjas? Sí. ¿O os sale OG? A mí me salen los dos. Uno 3-1 y el otro 3-2. ¿Andrinos? ¿Hay alguno que no te sale? Que tú sueles ser el… Sí, yo iba a tirarte sorpresa. Igual God ya sabe de qué estoy hablando, pero… ¿OG estaba o no estaba? Eh… Yo creo que lo tengo. No lo sé 100% por qué no lo tengo delante ahora, pero… Muy bien, haciéndolo de venezantrinos. A mí me sale… A mí me sale monte, eh. Yo no quiero decir nada. A mí monte se me cae en el 2-3. O sea… Vale. Es que, bueno, puede estar muy igualado. Puede estar muy igualado. Vale. ¿Tú ibas a poner igual God OG o ibas a poner otro? Yo te digo Enze. Para ser. Vale, ¿tú dices este? Sí, sí. Yo sigo de la manita de asegurar a Marrategui. Yo lo tengo ese, yo lo tengo. Sí, sí. Vale. A mí es que de los cocos solo se me cae uno. Ahora os lo he dicho más tarde. Sí, sale tarde. Ok. ¿Andrinos? Eh… ¿Puede ser que se te caiga Mou? Sí. Vale, a mí también. Ok. Pero entonces no sé quién pones. O sea, ¿pones a OG? A mí me completan Apex y Force. ¿Entonces OG? OG. También, claro. O sea, a ver. Ah, bueno. Yo tengo… O sea, OG, Apex y Force. Claro, o sea, yo debo G2, Face, Nip, Enze, Liquid, Apex, Force y OG. Vale. ¿Y tú, Andri, lo que tienes? Eh… Yo cambio… Yo cambio Force por Monte. Pero bueno… Eh… O sea, y hay dos que coinciden entonces. OG y Apex. Pues ya te va por culo. Vale. Venga. Así nadie se pelea. En el 3-0… Yo digo el 0-3, por favor. ¿Tú dices 0-3? Vale, yo digo 3-0 porque me la pela. Venga. Eh… ¿Mouse o Force? Force. Sí, sí. Oye, yo prefiero Force antes que Mouse. A lo lejos el logo de Force parece el de Hellraiser, ¿eh? Ya, ya, ya. Yo lo pensé, lo pensé nada más que compré el pase. Oye, no sé si habéis visto las pegatinas de este Major, la de Mongols, es una barbaridad. Me encantó. Ah, mola, mola. Y a ver, ¿cuál es el 0-3? ¿Qué te da esa, Andri? A ver. Que cada uno diga el suyo, Andri. Pues es el de la pegatina guay. ¿Mongols? Vale. Sí. Yo, venga, voy a cabrear alguna escena. Eh, Fluxo. Yo iba a decir Fluxo también, ¿eh? O sea, tengo a Greyhound y… 2-1 tenéis que poner el Fluxo. Yo tengo a Greyhound y a Fluxo en el 0-3. Tengo a los dos. Entonces, como Greyhound, yo creo que va a ser lo habitual que diga la gente por tocar las narices de un Fluxo. Yo voy a decir Fluxo, tío, también. ¿Tú, Andri, no crees que puede quedar 0-3 o…? Creo que el primer partido va a estar igualado. Y por otra parte, creo que, por ejemplo, de Mongols va a perder contra G2 en el primer partido. Entonces ya los tengo 0-1, por eso te daba más probabilidades a Mongols. Yo es que a Mongols lo salvo del 0-3. ¿Dónde lo he salvado yo del 0-3? Ah, pues contra Fluxo el segundo partido. El problema de ahí es ver quién gana el primero, si Fluxo o Pain. A ver, lo debería ganar Pain, pero lo veo 65-35 o algo así. Sí, sí, que te la pueden preparar en cualquier momento y ya se te descalabra todo. Por eso, por eso, por eso me gusta. Tienes la última palabra, yo me mantengo. Ana, si sois dos contra uno, meter… A ver, si quieres asegurar, puedes ir a Greyhound, que yo creo que debería salir del 0-3 sin demasiadas dudas. Si confiamos en los siete que tenemos y los otros dos son por redondear, pues Fluxo. Yo soy de confiar, a mí eso de… Vosotros decís que Mongols o Fluxo… Ponemos Fluxo en el Fluxo porque el que pierda de Fluxo contra Mongols va a ser el 0-3. Sí. Venga, dale Fluxo, ya está, venga. Eso lo tenemos claro. Sí, sí, ya lo tenemos puesto, ponlo. Ya que este año no cabremos a los de 9Z, cabremos a los de Fluxo. Que en Fluxo está Locomotion, ¿no?, si no me equivoco. Pues yo, la verdad, no me acuerdo porque sé que hicieron cambios, o sea, ya los tenía más controlados el año pasado. Que, de hecho, era un equipo que a mí me gustaba, tenía bastante buena pinta. Luego hicieron cambios y se me ha caído bastante, la verdad. Que yo sepa Locomotion, que es argentino, si estaba por ahí. Le quiero mucho, por cierto, gran pibe. Me parece que estuvo en… No recuerdo, en Isuro. Sí, en Isuro, me suena bien. Pues, chicos. No sé si tenéis algo que decir. Fijaros en la… Bueno, en la fase de Legendas, que aún no pone nada. Pero este Major en overall, ¿cómo lo veis? ¿Factible o…? Me da miedo. Me da miedo en playoffs. Porque lo que decía Andri, nos está muy abierto. Hay muchos equipos que se lo pueden llevar. Y ya sabemos que prácticamente para hacer el diamante había que acertar al ganador. O sea, sin porción hay que acertar al ganador. Me parece fácil esta fase, pero luego es que nos va a costar mucho decidir el ganador. Sí. Aquí lo tenéis, chicos. Tenemos que acertar… Primero, bueno, por cierto, está guapa la moneda, hay que decirlo, aunque sea francesa. Sí, sí. Hay que acertar cinco predicciones en la Challenger, cinco en las Legendas y luego dos cuartos de final, el semifinalista y, por supuesto, la gran final. Me han parecido una barbaridad de las pegatinas. Yo creo que hay mucho hype. Así que, chicos y chicas, no sé si vais a hacer contenido ahora, momento spam. Yo no lo sé. Creo que estaré con pulga en el Brasas algún día, pero no sé qué más voy a hacer. Vale, ¿y tú, Andrinos? Yo, 100%, que ahora estoy, además, súper activo en Telegram. Voy a dejar y, de hecho, voy a intentar comentar partidos por Telegram mientras decido quién gana en cada partido, que va a estar bastante interesante. O sea, lo tenéis, chicos y chicas. Os dejo la información de estos dos cracks en la descripción. Y nosotros nos despedimos por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y os recuerdo que la semana que viene vendremos de nuevo para hacer esa fase de Legendas. Muchísima suerte con vuestro pick-in. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.